jajaja que lindo cuchillo ah esto es una de mentiras no se usamos de peces no ¿porque le pones la espada y la ponte en la cabeza? no se puede tener ¡Ay! ¡Te voy más seguro! ¿Qué? ¡Te agarramos! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¿Ros o ti? ¡Oye, que es! ¡Te logramos un chulo! ¡No lo regalamos! ¿Es el de cocina? ¡Es el dragón ya! ¡Ay, me se pegan!